Venimos trabajando desde fines de julio como todos los años y principio de agosto como para preparar la temporada y poder brindar el servicio que corresponde en las playas habilitadas como sectores balnearios. Ya se realizó la inscripción de quienes quisieran rendir la reválida para poder cumplir sus funciones como guardavidas. Ya tenemos fecha, viernes 10 la prueba de pileta y sábado 11 la prueba de pista. Ya se ha avanzado para la contratación de transporte para los guardavidas que van al Cóndor y a las playas Picoto, Bonita y Lobería. La contratación de los baños químicos. Ya tenemos lista la indumentaria, la ropa de playa y de abrigo de los guardavidas, los elementos de rescate, la compra de los insumos para botiquines y el arreglo de los refugios que es donde se resguardan los guardavidas cuando hay mal tiempo. En Lobería está el punto crítico con respecto a la gripe aviar. Nosotros ayer hicimos un relevamiento con personal de defensa civil, nos trasladamos para estar presentes en el lugar y ver cuál era el cuadro de situación. El cuadro es bastante impactante por la cantidad de restos de lobos marinos que hay. Ya de por sí el olor es insoportable para bajar. Está cerrada hace dos meses y medio. Anfiteatro hasta la bajada de los lobos hay más de 800 restos de lobos marinos. Previendo que la gente que le gusta ir al mar en zona de acantilados, lo más probable es que se traslade a Playa Bonita o Picoto. Se va a buscar una alternativa de cómo poder liberar la playa y dejarla en condiciones. No se puede bajar con herramientas, no se puede acceder tampoco por el mar, por las restingas que hay con embarcaciones. Es mucho más difícil también, sumado a la marea y demás. ¿Se tiene más o menos, de acuerdo al último relevamiento, cuántos hay en total en la zona? Sí, superan los mil desde Bahía Crick hasta el Cóndor. En el Cóndor afortunadamente se puede trabajar con maquinaria, deben haber visto las retroexcavadoras. El CENASA está permanentemente sobre, o sea el Comité de Crisis en sí, pero atañe un poco más a CENASA la intervención. Ellos están permanentemente, ayer informaban que hay un estacionamiento, un estanco con respecto al contagio y de la gripe. Es más, mencionaban algo como que hace 20 días ya no aparecían lobos con gripe en estado moribundo. Favorece el clima, el calor, disminuye en tiempo el periodo de contagio. Puede contagiarse el ser humano, si bien no es como el COVID, pueden agravar patologías que tengamos en determinadas personas, que bueno, en algunos ha ocurrido, ha llegado a la parte más trágica. ¡Gracias!